¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Tierra Viva. Así es, hola Rodri, y hoy con montones de cosas lindas e interesantes e importantes para aprender. A ver si te acordás programa número... ¿16? No, 15. Programa número 15, pero bueno, es la ansiedad de querer seguir. Amigos de Tierra Viva, estamos con dos eminencias. No, con una, y yo re contenta, porque estos son los lujitos que nos damos de cuando en cuando en Tierra Viva. Muy bien, estamos con el doctor José Roberto Morales. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, buenas tardes. Lo hemos citado porque, bueno, tenemos a la veterinaria, Jennifer Ibarra, que nos puede contar mucho acerca de las arañas, algunas serpientes, algunas viboritas, algunos alacranes y sus venenos, pero bueno, necesitamos también... Además que yo las curo. Claro. El doctor necesitamos otra versión. Claro, la versión de cómo afecta a los seres humanos cuando una vez que nos pican. Entonces por eso hemos logrado que esté acá con nosotros, doctor. Claro, y desgraciadamente son bastante frecuentes estos accidentes. En el hospital de encinas, en la guardia, no creo que haya semana que no se atienda un accidente por este tipo de animales. Fundamentalmente es por arañas, pero también se ven por yarará. Además que hay una cultura de la gente de que sabe que ante una picadora tiene que ir a la encinas. O sea, en general ustedes yo creo que reciben porque, incluso yo misma, bueno, uno le dice que el lugar de referencia es la encina, ¿no? Exacto. El lugar de referencia como tal se creó en la gobernación del doctor Yaver, que era director del hospital de encinas, el doctor Carlos Serra. Y con él formamos el centro de referencia para accidentes por animales consoñosos. Ah, mira usted. ¿Y de allí quedó? Sí, yo creo que la gente sí es consciente por ahí, va por cualquier picadura porque tiene miedo de que sea tal araña o tal bicho venenoso por ahí. Entonces, sí o sí acude a este hospital, pero también tengo entendido que desde hace poco los adultos iban a la encina, pero los chicos, los niños, pueden ser derivados al noti también. Claro, claro. Es lo ideal. Pero ustedes ya los mandan con... Claro, el niño necesita apoyo pediátrico para mantener el equilibrio orgánico después de la picadura de uno de estos animales. Y es lo mejor. Pero al comienzo, en el hospital de encinas, funcionaban los dos servicios de infectología, el pediátrico y el de adulto. Por eso nace este centro de referencia para todos los grupos etarios. Perfecto. Yo, Rodri, la idea que tenía con el doctor era un poco también desmistificar esto de este terror que tiene la gente de por sí a todas las arañas. O sea, porque son útiles. Entonces yo, como siempre digo, respeto, conocimiento y tolerancia. Entonces estaría bueno que el doctor nos cuente cuáles son las dos arañas de temer, digamos, o de respetar. En nuestro medio, las dos arañas para temer y respetar son la Loxoce lesleta y la Latrodetus matans, que es la cuyucha o viuda negra y la araña homicida o la araña del rincón, que es la Loxoce. Que le dicen araña del rincón, araña de los cuadros. Exacto. Que es una araña doméstica. Mientras que la viuda negra es más una araña rural o de la parrilla. Peri domiciliaria. Peri domiciliaria del patio, exacto. Que está generalmente debajo de la churrasquera, entre la leña, detrás de una maceta, con los bocitos, las botecas tan bonitas. ¿Qué haces? Son bonitas, doctor. Son bonitas, pero son peligrosas. ¿Y son muy comunes en la provincia? Son muy comunes. En la zona de la precordillera hay muchas viudas negras. En la zona de Uspallata, varias veces cuando nosotros hemos estado vacacionando, paseando, hemos encontrado e incluso asistido a accidentes producidos por la alatrodecta, por la viuda negra. Y hay una araña que no la tenemos nosotros, pero hay que tenerlo presente, es una araña oriunda de Brasil. Que viene en los cachos de banana, se llama Foneutria. Y yo recuerdo haber asistido, o mejor dicho, no asistí afortunadamente al accidente, porque la persona que iba a ser picada se dio cuenta oportunamente. Pero es una araña para la cual en Mendoza no tenemos antiveneno y que puede llegar a matar en 5 a 20 minutos. ¿Y es del tamaño igual? Es del tamaño un poco más grande que las arañas comunes nuestras y más chicas que nuestras arañas pollito. Es de color negro. Pero estas arañas vienen en los camiones con los bananeros. Entonces un consejo para la gente, cuando vea en la feria algún cacho de banana, que no se ponga a hurgar porque allí puede estar la araña. ¿Y qué pasa si esa araña pica a una persona? Ya te lo dijo. No, pero está bien. 20 minutos. Pero 20 minutos. Y si no tenemos el antídoto. Desgraciadamente en Mendoza no hay antídoto. Pueden hacer algún tratamiento sintomático. Claro, nunca, yo por lo menos nunca vi un accidente. Esa vez se dio cuenta la persona que había una araña, nos llamaron, la trajeron y era una araña, una foneutria. E incluso eso sirvió también para que nosotros ampliáramos nuestro conocimiento de esta araña. Pero nuestra problemática, como decía la doctora, es la loxóceles y la viuda negra. Bueno, vamos a hablar de esas dos arañas después en el siguiente bloque, si les parece, están de acuerdo ustedes también. ¿Sí? De la viuda negra y la loxóceles. ¿Vamos? Hola, ¿cómo les va amigos? En la Ley Provincial de Arbolado Público, la Ley Número 7874, existe un capítulo especial que habla de la concientización a la comunidad. Este capítulo está hecho para promover y promocionar la educación y la investigación referente al ambiente. Se trata de dar programas a toda la comunidad, tanto a los niños en las escuelas como a los ciudadanos en general, de los beneficios, de los valores, del arbolado del patrimonio público, de la protección ambiental y, de hecho, es obligatorio que haya programas de este tipo en las escuelas. Se supone que esto lo debería o lo debe de coordinar el Ministerio del Medio Ambiente con la Dirección General de Escuelas y con las municipalidades. Lo que nosotros hemos visto es que no es suficiente, no son suficientes los esfuerzos que se hacen en este sentido, debido a que mucha gente comete actos violando la ley, la ley de arbolado, las leyes de ambiente, porque realmente no la conocen. Entonces, vemos que el gobierno tiene muchos o usa muchas formas de medios de comunicación, de comunicación masiva y en estos avisos, en estos anuncios, poco hay referente a la educación ambiental. Por otro lado, también vemos que muchos funcionarios que están vinculados a los temas ambientales, a las áreas de arbolado, de arbolado público, donde tienen que aplicar la ley, no la conocen. También vemos otra falta que es, por ejemplo, que hay muchas organizaciones, asociaciones o agrupaciones que se dedican al medio ambiente, que tienen buena disposición, tienen solidaridad y tienen experiencia, que la ofrecen a la comunidad para dar talleres, cursos, etc. Acá es difícil que se coordinen y que lleguen estos temas a la comunidad. La ley obliga, la ley dice que hay que educar. Y realmente pensamos que hay muchos, muchos problemas que se podrían solucionar con la educación. Así que es hora de empezar a aplicarla y a entregar esta educación a la mayor parte de la comunidad. Chao, muchas gracias. Jenny, ¿cuál es la universidad privada más antigua de Mendoza? La Universidad Juan Agustín Maza. Claro que sí. Bueno, hoy cuenta con nueve facultades y cinco sedes. Y celebra sus 54 años. Junto a Tierra Viva, Bodega La Rural. Conocé la historia y la cultura de nuestro orgullo. Visita el Museo del Vino. Para más información, www.bodegalarural.com.ar Municipalidad de Godoy Cruz. Comprometidos con el medio ambiente. Buscá nuestras actividades en www.godoycruz.gov.ar ¡Godoy Cruz! ¡Aquí vivís mejor! ¡Sí! Sigan ahí. ¡Ya volvemos!